Música ¿A dónde vamos a ir? A Morelia A Morelia ¿A qué vamos a ir? A mojarnos porque está lloviendo Dame pues un beso Solo con ustedes me da un beso, solo me lo habían dado todo el día Me hizo enoja Ya son unas nueve, fíjense Unas nueve Y ella Ponía un besito Callante No, ella no está callando No quieren que les cuente sus intimidades Trae el reloj mal Si, se para Es de sus chapas que ven a ver la tela Quieren ver una de terror Y ahorita vamos a llegar a un hotel que está medio Venido Venido macabro No, no, no ¿Por qué sabe así? ¿Quién sabe? ¿Aquí donde se sube? ¿Aquí donde se sube? Tampoco ¿Y los tamales? Tampoco ¿Burritos de harina? No ¿Torta? Tampoco ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y los chiquitos nos dieron? ¿Por qué no están chafas? ¿Sí? ¿Por qué no están chafas? ¿Por qué no están chafas? ¿No están chafas? ¿Qué así? ¿La brava? Una tripa te coma la otra así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver que nos va a llover y que nos está lloviendo allá tan feo ¿Qué pasa? Aquí ya se paró de llover pero allá sí en la mañana estaba lloviendo recio En la mañana estaba lloviendo recio Esperemos que allá no llova porque pues es Morelia Y no queremos andar allá llovidos, inundados Ya estamos en Morelia Ahora estamos buscando El hotel Porque el taxi nos trajo Pero por allá es un letrero Del El nombre del hotel Pero no hay una puerta de entrada Entonces creo que sí va a ser acá Entonces yo creo que sí va a ser por acá Vamos a ver Si es aquel, no nos gustó Sí ¿Por qué me voy a cambiar el apellido? ¿Por qué me voy a cambiar el apellido? ¿Por qué me voy a cambiar el apellido? Ya Todavía no podemos hacer el check-in Pero ya nos van a cuidar la maleta En la que vamos a baguear Porque ya se hanbrita Ya son las 12 Y no hemos almorzado nada Definitivamente vamos a agarrar un camioncito Porque llevamos para quien sabe dónde Así que ahorita vamos a esperar a que vean un camioncito y preguntarles si va a aparecer Pero ya parece que estamos caminando No hombre Entonces sí nos quedó un poco lejos Del centro Yo pensaba que sí Pero creo que el puro Es que le estabas Tenías el GPS muy grande Pues sí Ah pues sí Mira unas callecitas y ya Sí creo que el puro Este de zoológico Son unos kilómetros Y tenemos que caminarle No pues sí Agarramos un taxi No hay taxi Ni siquiera por aquí Como No sé Pero se miran casas bien No sé Pues me agrada que sea una zona así A no sentirnos tan inseguros Vamos a pedir radio Es que no vienen ni taxis Ni camioncitos Ni nada Acabo de pasar el camion Pasó pero iba para allá Nos vamos a subir A el primer camion que salga Cheque su madre Y nos vamos a un camion que vaya para allá El primero que salga es el primero ¿Cuál es el primero? Si yo ya tengo hambre Necesito comer El primero Se ve de aquí Vimos a la aventura Y al zoológico Pero más a la aventura Bueno también más al zoológico Yo vengo más al zoológico Ella viene a la aventura Ay Dios A mí es una combi A ver Vamos al centro de Morelia Ahí está la catedral Se agachó el muchacho para ti Ya estamos aquí Vamos a comer ¿Verdad baby? Ya pedimos Ya nada más trajeron el agüita de frutitas Y estamos esperando Mira ese Me quiero subir Me quiero subir a ese Ven Sube que emocionaste Enamórate y enamórate La comidita Unas ricas y deliciosas Corundas Baby Un bistecito A comer Miren Van en bici pegada Y esos vagóncitos Llevan a A dar un recorrido Por aquí Aquí estamos En la catedral Está muy grande Y toda la arquitectura Que tiene Vamos a pasarnos en silencio Están mojando los piecitos Vamos a secarlas Y este es santísimo Un saludo Un saludo Un saludo Sí, ven muchas banderitas o colores patrios y todo eso, porque empezó a 15 no es 15, es septiembre todavía no ya casi a miércoles a miércoles 16 jueves 16, no trabajamos miércoles 17 y de vuelta a la matriz a cargar costales de cemento el que carga costales de cemento y graba lo único que cargas es de la pista de la mano hijo no, a mí los costales no ni del gimnasio, ¿por qué no vamos? pero el carro no es y yo soy azul y mucho ay, sí, yo soy bien chiquita ay, van otra vez las bicis pegadas ya llegamos aquí al hotel y miren, les muestro aquí está la entradita está todo como bien rústico sí, está bonito aquí está como una cafetera una sillita un espejito una tele esa es como una chimenea aquí está otra salita una habitación muy privada sí no hay ninguna ni siquiera pegada o sea, hay un espacio entre todos sí la cama a ver, baby vamos a darle el visto bueno creo que va a estar dura está un poco dura en comparación del es que nosotros estamos acostumbrados al al otro colchón pues que tenemos que está súper suavecito un cuadrito y aquí está el baño las aguitas la regadera kleenex va a regalar que no hay kleenex kleenex toallas paño va a ser la popis jaboncitos y pues aquí está bien se siente bien tiene un techito así como una cabañita lo que sí es que me siente fresca oh sí está bien fresca esperemos que en la noche no pasemos frío tienen como unos angelitos ay pero tiene la calefacción acá imagínate que en la noche ay te digo algo ese se parece al de Anabel tenemos una cobijita y pues sí están muy pendientes de las uy miren de las medidas de las medidas de aquí de lo del y acá afuerita pues es como una cabañita está todo bien bonito miren ahí podemos podemos almorzar ahí sí y aquí está todo esto también ay que bien mira y acá y ahorita vamos a ir a la piscina así que vamos a cambiarnos vamos a ir otra vez al centro queremos ver si agarramos lo de el tour de terror que cuentan historias de terror o algo así entonces vamos a ver si lo agarramos menos luz menos aire ok pero allá también si viste ya que calefacción donde tun tun pero igual no me gusta este lo voy a cerrar en la noche sí me siento cómodo a ver que le gusta tener todo súper oscuro súper oscuro aquí sí se usará esto no ya no ay no ya está sellado porque digo está esta cosita pero bueno ay miren mi botecito ok me agrada sí I like it sí así no te desmadras las cortinas y ahorita atrás ahorita que hacemos déjanos cambiamos ya rápido porque si no no vamos a alcanzar y está afuera está nubladito va a ser más frío moreliano exquisito sí está muy es lo que estamos haciendo que el clima de aquí está bien a gustito estamos dando ganas de ser muy moreliano si venimos para acá obvio sí está muy bonito así que vamos a cambiarnos y ahorita nos vemos allá en la piscina las cosas de los que vamos a ver miren está bien bonito ay miren ya está una chica que se va a aventar allá allá hasta allá ya tenemos vista para allá y la alberquita está climatizada así que vamos a ver está medio fría pero está no está bien hay pecho está haciendo aire es por el aire no se falta toallas ah dijo dijo que las pidieras ¿dónde? a ver tócala tú yo si me meto así a ver venga está fría pero si se siente pues si vas a sentir el cambio no estoy moviendo ahorita esto hoy si se siente ah pero ya está dentro ya ¿está dónde? botonita un metro diez restaurante allá pero no hay ¿no escaneaste el código? sí ¿el otro día está ahí ya? sí ¿el otro día está ahí? ¿el otro día está ahí? no sé si nos lo puedan traer por acá creo que unas cervecitas o algo ¿verdad? muy al tomador con las dos cervezas nomás a ver ya como que ya me voy aclimatizando ese pedacito que metí ya sí es que no está fría nada más es como de primero que él le hace pero pero sí está bonito me siento en la playa qué triste le aviso el aire es que sale el solecito y todo sí se siente bien rico que sí a ver baby ya encargó botanita y el volar ahí acabó pero bueno tomamos fotos igual ahí se las ponen hay unas cervezookis hay un baby y unos choninos mojados ¿unos qué? unos choninos mojados no están mojados mi chorito tu camisa sí pero mi chor no chor 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 amiéntate baby no porque te acabas de comer miren ahí está una mujer bien sexy ojalá quitamos porque no vaya a ser ahí está otra mujer sexy no vaya a ser y ya nos voy a dejar acá porque yo lo voy a tirar no le hallo no le hallo ya estamos listos otra vez ya nos bañamos ya nos arreglamos y vamos otra vez a la calle a ver qué vemos vamos a ver si encontramos a los que cuentan las historias de terror y vamos a ver si encontramos un bar o algo así trae la tarjeta de aquí de la puerta sí yo le he hecho la cartera ok entonces vamos miren aquí está bien bonito miren mi cabello quedó verde cuando del cloro del agua y súper maltratado ay caray el de acá no sé aquí siempre me lo hago así pero el de aquí sí queda así ay qué horrible se ve a veces me desespera y mi color natural es muy negro entonces a veces me desespero y quiero pintarme lo negro digo ya quiero quitarme todo esto de encima de que se ve feo de todo eso y maltratado porque yo lo tenía súper súper cuidadito muy cuidadito que lo tenía mi cabello muy brilloso y y ya se me ocurrió hacer todo esto pero pues era algo que yo quería hacer así que está mi baby está bien bonito aquí me gustó miren qué bonito columpio bueno es una sillita que se hace así no ahorita correa un niño de ahí un niño fantasma vamos a ver qué vemos en el centro tú 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 ay sí no sabemos hasta qué horas funcionan las combis qué hora es hasta las 8 probablemente hasta pasadita de las 8 miren se ve verde sí miren se venden artesanías aquí está muy bonito una lagartijas allá también en el hotel tenemos lagartijas a ver nos robamos amas no 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 porque no porque no sí espera la cubrebocas de ella así estoy diciendo agarra en la mochila y yo le corro y agarra la en el hotel no ya se quita ya tenemos los boletos nos dijeron que no era de teobos que son historias pues que son historias pero vamos leyendas dice histórico 80 leyendas leyendas antes yo había venido antes que hace como ya hace dos años ya hace mucho y andaban unas chicas vestidas así como en la época que se ponían sus vestidotes su por ser bien apretado bien nice así pero ahora no y creo que ellas eran las que daban el recorrido pero ya no están ahora nada menos vamos a subir en esos camioncitos a lo mejor viniste este mira acá hay un bar que dice saco vine en qué en noviembre no vine en julio vine en julio dice aquí y ahorita estamos viendo a ver que comemos cenamos porque no hemos comido nada más almorzamos la luz pizza la luz pizza está muy lejos aquí aquí ¿no? ¿quieres ir a checar a ver cómo se ve? oh acá está balcotín ah esa es la pizza esa guaratera pero al final sí los amo cierra pronto a las nueve oh pues ya 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 igual salimos de allá del hotel la pizza nos cierra a las diez ay no bueno sabemos que yo no quiero caminar mi pelo está horrible y mañana se va a poder más porque mañana me voy a volver a meter a la alberca a huevo que sí aunque esto se maltrata un más es que yo creo que con el cloro le damos a este aquí en la esquina y ya viendo cómo hacer si no le damos a la operadora de franquicias dice barribita a la pizza nostra ya tengo cansadísima entonces vamos ahí o vamos a la pizza nuestra no sé ajá ya llegamos a comer aquí ya a un lugarcito ¿cómo se va? ah pues es de un hotel terraza cantera el restaurante se llama terraza cantera terraza cantera y se ve bonito y pues está bien a ver segurita ya pedimos es una pizza y un clericot y a ver cómo está el lugar se mira bonito está muy bonito sí la verdad que sí y está así enfrente de allá de la plaza la plaza principal está en una esquinita en una esquinita aquí y es un hotel y es un hotel pero está un chido el de nosotros por la piscina sí el de nosotros nos gusta mucho por la piscina así que estaba un poquito fría yo la sentí bien bueno para mi gusto sí me hubiera gustado un poquito más calientita pero cuando me metí a la regadera dije ay qué a gustito ya bien calientita pero igual no estaba súper helada no no pues normal sí ya cuando estaba solecito estaba como bien a gustito ya que se empezó a meter el sol ya nos dio frío y nos salimos y por eso el resultado de mi cabello todo yo ahorita perdí los boletos del autor de leyendas los acabábamos caminamos unos cinco pasos y Jovia los había perdido no supe qué ya mejor los puse atrás del celular y nos costaron cien pesos cada uno sinceramente a mí no me parece barato me parece un poquito carito pero pues no sé cómo esté también y luego los lugares turísticos pues siempre son cari las cosas turísticas me preguntaron que si me había comprado mi si es una María y de este por la bonita esa pero pues no la compré aquí ni siquiera yo lo compré me lo compró mi jefa pero se me hace bien bonito y también se me hace cómodo en lo que llega la pista déjenme les cuento uno que en la oficina Jorge se raspa una rodilla se ríe de repente estaba sentado así en la orillita y veo que tiene sangre escurriéndole la rodilla que porque andaba en calo es que la piscina es de un metro sí es de un metro diez bajita y yo soy casi de dos metros y Jorge es de muchos metros y otra cosa cuando íbamos de aquí para el hotel nos perdimos no nos perdimos sabía exactamente dónde estaba nos subimos a una combi ya le caminábamos hasta bien lejos para agarrar la combi que nos llevará allá y pues sí llegamos y ya íbamos reconociendo todo por ahí por donde está el hotel y luego dijimos así y dijimos pues ya aquí arribita ya está el hotel que serán como unas tres cuatro ya sí arribita ya está el hotel ya estaba y por ahí son puros hoteles sí la mayoría no son hoteles íbamos nosotros ahí dijo jorge no hay que que dé más para arriba ah bueno y seguimos ahí porque pensé que iba a bajar y luego ya la o sea era de que dieran derechito y la combi dio vueltito y jajaja y jorge no ahorita va a bajar ahorita va a dar una vuelta y va a volver a bajar estuvimos nos pasamos como que quince minutos sí y no más de que ahorita va a dar vuelta al izquierdo y no más y cada vez más lejos más lejos y ya fue cuando cuando jorge le preguntó amigo ya no pases por la colonia donde está el hotel ya pasamos y que jorge le iba a decir te dije que me dieran y ya nos bajamos y iba pasando otra combi y a jorge le dije que sí entonces como nos regresábamos allá y ya le dijo ah pues mira ahorita los llevo otra vez para allá y sí ya nos fuimos en esa y ahora sí nos bajamos a tiempo igual luego estoy caminando así un poquito ya nos trajeron la comidita miren como se hacía el quesito bien delicioso gracias a comer ya terminamos de comer bien a gustito bien rico que comimos ya comimos cenamos ya estamos en el trenecito pero es un como un vagón pero ya ya no se ve bien estamos pues ya de noche y está todo absurdo así que si se ve algo pues les grabamos algo y si no ya no no les tocaba todo así ya nada estamos esperando que se llegue la demás gente es el tour de leyendas el tour de leyendas ya les diremos como nos fue si nos gustó si se lo recomendamos en la mañana sí y está algo carito sí vamos a ver si vale la pena y por carito va a ser 200 pesos por persona allá fueron 200 pesos entre los dos y va a tardar una hora y media entonces vamos a ver qué onda caballeros además de ser sucesos acaecidos en un tiempo y en un lugar determinado ahí se los tacos al pastor de todos los pesos de recordarnos cómo era la vida en otros tiempos por ejemplo aquí en la ciudad de Morelia tenemos una tradición centenaria y es que aquí pues solo nos movemos en dos direcciones es decir para allá y para acá el suceso de descenso de este recorrido de leyendas así que bueno adelanto pasen por favor mucho cuidado nada más con los escalones sobre todo con el último que es más alto que los demás también tenemos gel antibacterial recuerden sí está bien segundo lugar porque le había dolido mucho la muerte de su hermano miren aquí está bien bonito todo este caminadito está alumbrado con lamparitas y nos cuentan que ahí en este o pues aquí en este pedazo se parece una niña porque allí antes era un cementerio oye también venimos para acá ganitaros este caminadito no si no habías venido para acá no yo sí ¿por qué no me dijiste? pues porque te dije eso y te dijiste no ¿por qué vamos a ir? ¿no es que? de aquí acá no me dijiste de aquí te dije de las tarascas y de aquí vámonos ¿sabes? gracias gracias Gracias.